¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy en América Noticias nos visita uno de los artistas cubanos más queridos, el Misha. ¿Cómo te va? Me va súper bien, mejor y mejorando. Este 2023 llega con muchísimas cosas, entre ellas un discazo. Sí, viene para no decirte el mejor disco de mi vida, uno de los mejores discos de mi vida. Súper, súper duro, estoy súper contento con lo que está pasando ahora mismo con mi carrera. Me siento bendecido, más que honrado con que me sea el encargado ahora mismo de llevar la música urbana cubana a otro nivel y es lo que va a pasar. El día 3 de marzo está fijada la fecha de este nuevo disco. ¿Cuál es el título y a quién va dedicado? El título se llama, el disco se llama para mi gente y va dedicado para mi gente. Se iba a llamar, yo soy cubano pero traté de especificar más que soy latino y puse para mi gente. Los cubanos saben que son los míos, entonces ya es para todos los míos. Para todos los tuyos, ¿qué colaboraciones has incluido en este disco? En todos mis discos siempre yo he colaborado con artistas de diferentes países, puertorriqueños, italianos, rusos, de todos los países yo siempre he trabajado, dominicanos, pero en este busqué la manera de solamente trabajar con artistas cubanos, quise sentir la vibra esa como el disco es para mi gente. Estará Leoni Torres, Lenin Mesa, Jacob Forever, estará Kimi, estará Señorita Dayana, estará Tiger, estará Jomil, estará muchos artistas que se están sumando, cubanos y nada. ¿Contento con eso? Eso es de serme bueno, todo el mundo está ahí. Yo sé que tú te llevas muy bien con muchos artistas pero con algunos también hay algún rifirrafe, no sé si te gustaría decirle algo por ejemplo a Chocolate que en los últimos tiempos decía que se habíais unido a ese movimiento suyo del reparto. Sí, no, no, es que la música es mundial, no sé si tú me entiendes, cantar discoteca, hay muchos artistas que cantan discoteca, cantar reggae, muchos artistas que cantan reggae, la música del reparto hay mucha gente que hace reparto, aunque yo no es de mi preferencia hacer reparto, me gusta mucho incursionar, hacer música mundial, música que me hagan crecer como artista, pero no, cada cual piensa de su manera y uno piensa como vive. Entonces, ya tú sabes, estoy pensando, estoy enfocado en salir adelante, hacer las cosas bien hechas. Ya podemos disfrutar hasta el 3 de marzo que va a llegar este disco de dos temas que ya tienes en el mercado, uno solo y otro con chacal. Ahí nada más tenemos el de la bachata que se llama, cámbiame esa carita, ya tiene dos millones de visualizaciones, la gente se ha vuelto viral, me encanta el respaldo que he tenido con ese tema, yo y el chacal, y después sorté otro que se llama Party Tonight, que es caribeño, y ya empezamos con esos dos temas, tú sabes, para irle dando suavecito. Pero ahora vamos a acelerar ya, vamos a apretar el botón rojo, como digo yo, y el día 27 ya sale papá. Muchas gracias por acompañarnos hoy en América Noticias. Gracias a ti, mi cielo, gracias a ti, nada, feliz año 2023, y que lo que no te dio el otro año, este año te lo doy. Pues así, así rimando. Junto al Misha me despido, yo soy Irene Díaz, seguimos con mucho más en el estudio. ¡Gracias a ti, nada, feliz año!